Dentro del evento. ¿Tienes algo que decir en tu favor antes de que comience a golpearte y a destruirte? ¿Chill? Acabas de cometer una humongosa equivocación. ¿Tienes algo que decir en tu favor antes de que comience a golpearte y a destruirte? ¡Quédate quieto si sabes lo que te conviene! ¡Bien feo! ¡Voy a mostrarte lo bueno que soy! Rex, recibo más actuaciones en el evento. ¡Algo ha salido! ¡Lo veo, Doc! ¡Tú y tus socios deben detenerse ahora! ¡Y yo intentaré mantener las golpizas al mínimo! ¡Qué casualidad! Iba a decirte lo mismo, solo que en este idioma... ¡Encárgate del cachorro 6! ¡Este gorila es mío! ¿Quieres aprender por las malas? Flexión 1 Los alienígenas malos no son bienvenidos en mi planeta Negro, blanco a la vista y armas cargadas. ¡Disparo a tu señal! ¡Que todos se concentren en esa ruptura! ¡Nada más debe salir de ahí! ¡Alfiles! ¡Quiero a los hivos vivos! ¡Quiero respuestas! ¡César! La física es sorprendente, como una estrella colapsando Después la llamo No me cuelgues, César Comuníquenme con Salazar ¡Ahora! ¡Manos llenas! ¡Vinimos a ayudar! ¡Se te previno que los dejaras actuar! ¡Se te previno que salieras de mi pantalla, blanco! ¡Te veré enjuiciado por traición! Mientras tú haces el papeleo, salvaremos Nueva York